Mi siguiente invitada es Gina Correa, Mujeres Emprendedoras. Gina, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por este espacio. Qué increíble han sido las noticias durante la mañana de hoy. Pero esta noticia que les voy a dar es sumamente importante, así que presten mucha atención. La Fundación Mujeres en Positivo, la cual presido, junto al Instituto Nacional de la Mujer y la empresa privada, en este caso, Hutchinson Ports, hemos estado trabajando en un programa de empoderamiento de mujeres a través del INAMU, con la entrega, en este caso, de máquinas de moler maíz a la comarca Nube Bugler. Alrededor de 50 máquinas de moler se las ha entregado a las mujeres de la comarca Nube, junto a los insumos que le permitan generar precisamente ingresos que le permitan sustentar sus gastos diarios a través de un programa de emprendimiento con el cual acompañamos con un capital semilla. Entonces, en este momento de pandemia, donde estamos atravesando una situación muy difícil en materia económica, esta respuesta es una respuesta inmediata a las necesidades que sufren muchas de las mujeres de esas áreas. Pero lo más importante es que en dos semanas vamos a tener un programa de emprendimiento a través de la Fundación Mujeres en Positivo totalmente gratuito para todas esas mujeres emprendedoras y de las cuales van a ser acreedoras a un capital semilla para que puedan germinar sus ideas de negocios y concretarlas. Y eso, reitero, gracias a esta alianza estratégica que hemos desarrollado el sector público, el sector privado y ONGs. Eso es posible y capaz. Ya lo hemos hecho en cursos anteriores donde hemos entrenado a más de 100 mujeres emprendedoras y muchas de ellas han sido víctimas de violencia doméstica y hoy por hoy tienen un ingreso que les permitió salir de ese círculo porque tienen libertad. Ya no dependen de su agresor, tienen autonomía financiera. Todas aquellas personas que tengan interés de ingresar a nuestro programa de emprendimiento con Capital Semilla nos pueden escribir a nuestras redes sociales arroba mujeres en positivo PTY en Instagram arroba mujeres en positivo PTY en Instagram Es un programa totalmente gratuito de cuatro semanas, un módulo cada semana de dos horas con especialistas en las distintas ejes temáticos que requiere el ejercicio de un negocio o de un emprendimiento y de la mano de los mejores. Porque, por ejemplo, en mi caso yo soy Master Mentor del programa de Canal de Empresarios de Ciudad de Saber y es precisamente que me da esta facultad para de primera mano decirles que vale la pena porque de hecho yo fui egresada de ese programa y eso a mí me dio la capacidad para tomar decisiones, para ser independiente económicamente porque eso limita a muchas mujeres bueno, por patrones culturales aprendidos que no es el caso de esta entrevista pero que son herramientas fabulosas y es por eso que hoy yo quise invitar a Serena que es parte de este programa para que hable de lo importante que es la autonomía o el empoderamiento femenino a través del emprendimiento. Bienvenida, Serena. Buenos días, Serena. Buenos días a todos. Gracias. Ante todo, gracias a Next Noticias y a Gina para darme esta oportunidad para este espacio. Pues, como dice Gina, exactamente es muy importante sobre todo ahora mismo que las mujeres se empoderen porque es necesario que tenga su independencia tanto económica como emocional que pueda realmente hacer que sus sueños se hagan la realidad. Y agradezco también todo lo que es el programa de Canal de Empresarios para darme esta gran oportunidad de crecimiento porque la verdad hace falta aprender cada día para ser una mujer fuerte, independiente y para eso ir adelante. Así que los invito a seguir Mujer Impositivos porque realmente es una asociación que merece la pena porque está ayudando a muchas mujeres vulnerables que necesitan el apoyo tanto legal como emocional de personas expertas y profesionales. Y asimismo, de seguir mi red que es Coco Bello, yo soy Serena Rinaudo y mis productos son Souvenir Fashion de Panamá hechos con mucho amor y donde la historia y la cultura se funden en colores. Hay un poco especial que pueden ver y bueno, le agradezco este tiempo, muchas gracias y estamos a la hora. Así es. Gracias. Bueno, gracias a ti, Serena y Gina, bueno, por este movimiento, ya saben, las redes sociales de Mujeres Impositivos para saber. Para el próximo programa de emprendimiento. Así va a ser. Gratuito, con Capital Semilla. Así es que no dejen de participar, esto es una extraordinaria oportunidad. Así es, Gina, gracias. Que tengan un excelente fin de semana, bendiciones para ti, Fernando y a todo tu equipo. Gracias. Un abrazo. Venga.